Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy voy a hacer una carne de res estofada en cuadro y lo primero que vamos a hacer es que la vamos a salpimentar, yo le pongo la sal que lleva, le vamos a poner la pimienta, vamos a revolver, le vamos a poner la pimienta, vamos a poner un poco de aceite y vamos echando nuestra carne para sellarla un poco con el fuego alto porque si lo hacemos con el fuego bajo como que se va a cocinar y no se va a marcar vamos a ponerle solo un poquitito de sal porque recuerden que la carne ya tenía sal es solo para que se coche mejor y se ablande mejor lo que es ya la cebolla vamos a poner el cebollino o la cebollera junto con la zanahoria y el apio le voy a poner un poquito de vija o achiote como le dan en nuestra parte para darle ese color también rico y natural vamos a ponerle perejil y al romero una a dos hojitas de laurel vamos a ponerle otro poquito de aceite vamos a poner nuestro puré de tomate o pasta de tomate voy a poner tres cucharadas y voy a ponerle la pasta de pimiento le voy a poner dos cucharadas de pasta de pimiento le voy a poner una cucharadita de pimiento media de comino y un poquito de orégano vamos a poner nuestro vino vamos a esperar a que se evapore dos minuticos aproximadamente a tres para poner nuestra carne con un poquito de agua y las papas y a la vez que haya pasado esos minutos vamos a poner nuestras papas con nuestra carne le vamos a poner el poquito de agua así que cubra un poquito lo que es la carne revolvemos y le vamos a poner fuego medio bajo por aproximadamente depende de la carne que cojan ustedes la parte del cuello que es bien blanda y yo le voy a dar aproximadamente unos 35 minutos o 35 o 40 minutos ok así que tapamos y ya regresamos para ver la terminación de nuestra carne de res bueno miren como está quedando eso mi gente le vamos a dar unos 10 minuticos más y bueno mi gente hasta aquí la receta del día de hoy espero que haya sido del agrado de todos ustedes que la pongan en práctica y que me comenten dale muchas gracias a todos mis suscriptores y a todas esas personas que se están suscribiendo y como siempre digo si Dios quiere y lo permite pues seguiremos en la siguiente receta chao mi gente chao mi gente